Estamos por tocar en la viola Si Vamos a empezar Acá están los registros de conducir Es el primero que saqué Con mi viejo me enseñó a manejar de chico A los 12 años Practicábamos los domingos Y se me venció hace un montón Tuve que hacer todo de nuevo Todo el curso, todo, saqué este Que este es de acá, de Buenos Aires Y el internacional Que es para poder alquilar un auto Allá Está en todos los idiomas Acá está la foto ¡Vamos! 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 De nivel De nivel, eh De nivel Acá diría fuera SUV sin conductor Diría... Fuera Uber Claro Acá estamos en el hotel Acá está el punto que alquilamos Tiene algunos lujos Tiene algunos lujos como estos Tiene algunos lujos como estos Pero... Acelera de 0 a 100 en una semana ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina